Ya estamos listos aquí para presentarles entonces a una invitada muy especial, allá es de la segunda temporada de Yo Se Canto y viene con un tema que van a estrenar esta noche en este escenario un tema que luego va a salir a todas las radios de mi zona para promocionarse como su primer tema promocional ¿Están listos los muchachos de la banda, de la orquesta? Tibaldo, el que nunca come Señoras y señores Aquí está Susana Escobar Buenas noches A ver, vamos a desestresarnos un poquito Quiero ver todas las manos arriba, señores Vamos a disfrutar que esta noche es para ustedes Y quiero que me ayuden a cantar esta canción Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú, olvida que un día me viste Y a lo mes, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arme Porque me suele decir que Aquí he llegado tarde Aquí he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que te masquearé Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Que en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Muchísimas gracias No veo, por favor Muchísimas gracias Esta noche es muy especial para mí Ya, no me vayan a hacer llorar Quiero Felicitar a cada uno de esos chicos Porque no es fácil Estar aquí Es un camino Que se construye paso a paso Y hay muchos factores Hay nervios Yo todavía los tengo Pero los felicito Y estoy muy, muy orgullosa de ustedes De su trabajo De su constancia Gracias por creer en nosotros También Esta noche Vamos a hacer algo distinto Hay una primicia para ustedes Mi tema promocional Aún no está terminado Pero lo vamos a cantar esta noche Aquí Para que ustedes sean los primeros Que escuchen este tema Espero que les guste Quiero agradecerle primeramente a Dios Que Él es el que nos da el talento Quiero agradecer a mi familia A mis amigos Mis amigos que están aquí Deirí que vino de Mérida Osvaldo Rafael A Daniel A los que no vinieron No importa Pero igual Mi esposo Mis amigos Una persona muy especial Víctor Jiménez Que ha creído en mi talento Y me ha dado la oportunidad Me ha apoyado Me ha ayudado Muchísimas gracias Víctor Que Dios te bendiga Vamos a ver Los chicos Se saben un poquito de la canción Vamos a ver si me ayudan Solo para ti Mi colección de besos guardadas en tu piel Mi lealtad sedienta de amor Y miel Solo para ti Solo para ti Solo para ti Un sueño que va buscando su amanecer Que va luchando despada, despada para vencer Solo para ti Solo para ti Y es que tú Tú me haces feliz Y es que sin tu besos No puedo vivir Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Y voy buscando tu piel rebaño Con un clave Y dan volando con dulces alas a quien me dice Para ti, tú me haces feliz Solo para ti Como es el viento en las alturas de una montaña Un río invento que recorre tus praderas Para ti, tú me haces feliz Ok, se acabó la chulería Ahora vamos a enseñarle cómo dice el tema en realidad Cuando quiera, maestro Bonitor Luis Solo para ti Un sueño que va buscando su amanecer Que va luchando de espada de espada para vencer Solo para ti Solo para ti Un sueño que va buscando su amanecer Que va luchando de espada de espada para vencer Solo para ti A ver cómo dice el coro Y es que tú Tú me haces feliz Y es que sin tus besos No puedo vivir Solo para ti Solo para ti Me voy buscando tu piel rebaño Con un clave Y dan volando con dulces alas a quien me dice Para ti Tú me haces feliz Solo para ti Como es el viento Como es el viento a las alturas de una montaña Un rimezo que recorre con tus praderas Para ti Para ti Todo es para ti Solo para ti Es que guardo un lugar perfecto para amar Lodo creando mil dulzuras sin pensar Pienso en ti Solo en ti Y es que guardo un lugar perfecto para vencer Y es que soy un dulzuras sin pensar No puedo vivir Solo para ti Me voy buscando tu piel rebaño con un clave Y vas volando con dulces alas a quien me dice Para ti Tú me haces feliz Solo para ti Como es el viento a las alturas de una montaña Como es el viento a las alturas de una montaña Un rimezo que recorre con tus praderas Todo es para ti Todo es para ti Todo es para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Eso A ver con las palmas Ajá, ajá Solo para ti, solo para ti, solo para ti Solo para ti Solo para ti A ver, solo para ti A ver, solo para ti A ver, el coro A ver, me escucho las palmas señores Esto es para ustedes Con mucho cariño Muchísimas gracias Muchísimas gracias Una premisa Para ustedes Vamos a ver Me comprometieron Vamos a ver qué quiere esta gente Vamos a levantarnos Vamos Vamos a bailar Vamos a desestresarnos un poco Ya el veredicto Lo vamos a dar Así que Ahora vamos a relajarnos un poquito Agarren su pareja Sin ti no hay nada Pues no hay duda Sin ti el mar No tiene espuma Sin ti el aire No puede volar Sin ti el aire No puede respirar Sola y vacía Me voy a quedar Sin ti no hay razón De ser feliz Sin ti una nube blanca Se torrena gris Contigo soy todo y todo Es una corriente Malé Contigo la lluvia Sin ti el moro Es la razón por la que yo vivo Sin ti no hay razón De ser feliz Sin ti una nube blanca Se torrena gris Contigo soy todo y todo Es una corriente Malé Contigo la lluvia Sin ti el moro Eres la razón por la que yo vivo, tú en ti no hay razón Sin ti el paraíso no puede existir Sin ti mi corazón deja de latir Sin ti mis labios no pueden hablar Mi amor no te podría expresar Sola y vacía me voy a quedar Y sin ti no hay razón de ser feliz Sin ti una nube blanca se torna gris Contigo soy todo, todo, todo Eres la corriente para un río Contigo la lluvia se construye un timor Eres la razón por la que yo vivo Sin ti no hay razón de ser feliz Sin ti una nube blanca se torna gris Contigo soy todo, todo, todo Eres la corriente para un río Contigo la lluvia se convierte en oro Eres la razón por la que yo vivo Eres la corriente para un río Sin ti no hay nada, esto no hay duda Sin ti el mar, no tienes fuma Ay no soy nada, esto no hay duda Sin ti el mar, no tienes fuma Sin ti el mar, no tienes fuma Y los que no bailan con las malditas por lo menos Ya, 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 ya Una bulla los participantes de Boca y Fue Ahora sí pueden gritar Si ti no hay nada, esto no hay duda Si ti el mar, no tienes fuma Coro Si ti el mar, no tienes fuma Ay no soy nada, esto no hay duda Sin ti el mar, no tienes fuma Coro Agua que me quemo Eso Muchísimas gracias señores Muchísimas gracias ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿No nos quedamos? ¿O no nos vamos? Ah ok Miren que mañana hay que trabajar Agarraron un fin de semana largo ustedes Ok, vamos a hacer este tema Ay Dios mío Si se me olvida Yo quería hacer eso Pero vamos a hacerle un pedacito a Capella Faroles de lucero Girando entre la noche La brisa es un derroche De son escumbia Pero oscura de colores Las calles de curraba Tambores de parranda Ahí viene el agua cherna Ahí viene el agua cherna Te venda pa' gozar Ahí viene el agua cherna Me vuelvo en su compadre La reina de los barrios O la reina del carnaval La muvaro Como dice La grisa es un carnaval La huacherna La huacherna Que los quiero ver bailar Que me busquen aguardientes, que yo me voy a barranquear La guacherna, la guacherna, la guacherna del carnaval Yo quiero estar en barranquea, mis amigos visitar Saludar, ser morero, la reina de Pecanta La guacherna, la guacherna, la guacherna del carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna del carnaval La guacherna, la guacherna, si se quiere saber lo que va a cerrar con barranquea La guacherna, la guacherna, la guacherna, la guacherna del carnaval Y yo me tiro por aquí, yo me tiro por allá Ay, la guacherna, la guacherna, señores, pero quejas La guacherna, la guacherna, la guacherna del carnaval Y los bailarines me dejaron solo Pero no importa, tengo mucha gente aquí que me acompaña Vamos a ver, Víctor Venga a bailar, por lo menos O si no, llamo a tu hermana No, llamo a tu hermana No, llamo a tu hermana ¡Gracias! 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 Tu amor por dinero Es amor malvado Y a ti te han comprado De tus gallegueros Y que me importa, sabes que tú tienes una en cada esquina Esas son mujeres del alma a la vida Y con esta sí nos vamos Le dejamos música grabada para que sigan bailando Porque si no, me van a tener que pagar más La, la, la Ok, muchísimas gracias Ya se desestresaron los muchachos Vamos a dejarlo con la banda Muchísimas gracias Gracias Susana Un aplauso para Susana que se escuche Bueno, para hoy me parte Súbele ¡Súbele! ¡Hueba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gracias!